Estas son imágenes del 7 de febrero de 1999, fecha que marcó al cuerpo de bomberos de Acajeme por completo. Fue el día en que perdió la vida Manuel de Jesús Medrano Félix y Ernesto Partida López. Dos elementos del cuerpo de bomberos que intentaban sofocar el incendio de una empresa en Acajeme. Y año con año, son recordados a través de un homenaje por compañeros, amigos y familiares. En el momento cuando se dio la noticia de que los compañeros se habían perdido dentro del incendio y en ese momento se tornó ya un incendio para nosotros trágico, un incendio problemático y se empezó a trabajar en eso, fue muy difícil trabajar en este incendio por la sensación, por lo que había pasado. Sentimos temor, tristeza, impotencia, a veces coraje, un sinfín de sentimientos. Una visita al panteón, luego al lugar del accidente y para concluir, una misa. Forman parte de las actividades que realiza el cuerpo de bomberos para recordarlos. Junto a ellos se encuentra a Brian Ernesto, quien no logró conocer a su padre, ya que solo tenía 17 días de nacido cuando ocurrió la tragedia, pero heredó su vocación. No me tocó conocerlo, no me tocó convivir más bien con él. Yo con el pasar del tiempo yo me di cuenta que también quería seguir sus pasos, entonces pues mírenmense, ahora ya pues sé que andamos desempeñándonos y cada vez preparándonos y preparándonos para llegar a alcanzar sus botas o ser incluso hasta mejores que ellos, entonces pues sé que andamos cada día capacitándonos mejor y para evitar circunstancias lamentables como esta. La tragedia inició alrededor de las 9 de la mañana y terminó después de las 7 de la tarde. Para cuando se extinguió el fuego, también se extinguieron la vida de dos héroes del municipio de Cajeme. Para Meganoticias, Abel Madrid. ¡Gracias!